No podemos cerrar en el 9 la próxima temporada y por eso hago este video, ya que ¿Qué características debe tener un 9? Porque podemos dar miles de nombres, ¿no? Pero no todos juegan igual, ¿qué es lo que necesita la U en este 11, en este equipo para que el 2025 no tengamos el problema del centro delantero? Bueno, es cierto que todavía no tenemos el plantel armado, ¿quién va a venir? Mira, es cierto, es cierto, pero con lo que se va a quedar muy probablemente sí podríamos tener una noción, ¿no? Porque muy probablemente se quede en el 80% del equipo, te lo digo Ahora, con los que se va a quedar como Polo, Peregué, Ureña, que por dar algunos nombres que se tendrían que quedar sí o sí, a menos que llegue alguna super oferta vamos a ver qué características le acoplan o le vienen bien a ellos porque después de todo, una idea de juego se basa en el concepto, en las cualidades, ¿no? las características de sus ejecutores, en este caso los jugadores La U está apuntando a traer un buen 9 y ahora vamos a buscarlo y vamos a hablar de eso, ¿no? Antes de continuar, ya sabes gente, si quieres estar informado del universo U este es tu canal, la Garrelux, suscríbete de una vez, no sé qué esperas además deja tu like a este video, apóyame con ese likeazo para llegar a más hinchas cremas y comparte el canal con más gente de la U, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook para llegar a la meta de 50.000 y sortear la camiseta siempre y cuando lo hagamos antes de finalizar el año y bueno, a ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del ejercicio que voy a hacer, ¿no? Andy Polo, ¿a qué le cae bien Andy Polo? o sea, ¿qué característica de 9 le caería bien a un jugador como Andy Polo? En el caso de Andy Polo, un jugador veloz, potente, que busca llegar a línea de fondo suele sacar los centros, ¿no? A Andy Polo le caería bien un 9 que aproveche eso Ahora, ¿qué tipo de centros normalmente saca Polo? Yo considero que normalmente cuando llega a línea de fondo, saca esos centros ras, atrás, ¿no? Por lo que sería un buen un 9 con buen arranque, buena potencia para que anticipe al rival cuando Andy Polo saque un centro ras y el 9 arranque y le gane al defensa, ¿no? Esa es una característica interesante Pero, por sobre todo, astucia para leer, o sea, para moverse Moverse, leer a Andy Polo, moverse en el área Eso es clave en un 9 Saber moverse en el área Y acá vamos a llegar al tema de Dorregaray también Dorregaray no sabía moverse en el área No sabía moverse en el área Era un 9 que se quedaba parado ahí Y encima cuando le das el balón la perdía, ¿no? Por lo que la gente decía, tienen que dejarlo bajo el arco, ¿no? Esto no es así El 9, por ejemplo, Cauterucho Cauterucho le empuja Dorregaray no le empujaba Porque Cauterucho sabe moverse en el área Sabe leer a sus compañeros Interpretar No es un... no es táctico Entonces, la astucia de moverse Saber moverse en el área Esa es una característica que creo que le caería bien a Polo Otro compañero, por ejemplo Martín Pérez Guedes En el caso de Martín Pérez Guedes Considero que podría ser diferente O sea, el moverse en el área Podría interpretarse como Moverse en el área diferente Pero también esa cualidad de moverse, ¿no? De no ser un delantero fijo Creo que le cae bien Porque Martín Pérez Guedes es un volante Que pisa el área rival Y cuando él pisa el área rival Necesita que el 9 salga de ahí Que no lo estorbe, ¿no? Pero no solamente que no lo estorbe Sino que lo potencie ¿Cómo lo puedes potenciar esa cualidad de Pérez Guedes De pisar el área rival? Bueno, una es aprovechando los rebotes, ¿no? Si Pérez Guedes remata tanto Y a veces no es gol Bueno, por ahí alguna debe quedar, ¿no? ¿Cuántas veces Pérez Guedes ha quedado Ha llegado, ha rematado Y ha quedado la pelota por ahí? Bueno, también esa es Una cualidad de moverse en el área, ¿no? Estar ahí, saber oler el gol ¿No? Pero todo eso es moverse sin balón Sin balón Entonces Moverse en el área Salir del área Para que Pérez llegue a ese lugar, ¿no? Tener lectura de juego El 9 de la U tiene que tener Lectura de juego en el área Tiene que saber Posicionarse Yo creo que hasta ahora Vamos dos cosas que coincidimos La movilidad del 9 sin el balón Esa es la principal característica Que estamos resaltando dos veces Ahora Para Rodrigo Ureña ¿Qué le caería bien a Rodrigo Ureña? Para mí Rodrigo Ureña te puede dejar Te puede meter un pase Para dejarte con el arquero Un mano a mano Tranquilamente ¿No? Un pase largo, obviamente Bueno Sabes desmarcarse, ¿no? Velocidad también Si no eres rápido Probablemente no puedas desmarcarte Pero desmarcarte, ¿qué es? Porque estamos O sea, estamos dando Conceptos pequeños Que estos mismos conceptos Están englobados A un concepto más grande, ¿no? Por ejemplo Este ejercicio Que estamos haciendo Es un desmarque En que lo podemos englobar Un desmarque Eso también es un trabajo Sin el balón Entonces también es un movimiento Sin el balón Por lo que otra vez Nos damos cuenta Que a Rodrigo Ureña Si le viene bien Un delantero que desmarque Es un 9 Que sepa Moverse Sin el balón Otra vez Pérez Guedes También un 9 Que sepa moverse Sin el balón Porque necesita que Sepa Dejar los huecos Cuando él pisa el área Y también aprovechar Los rebotes Moverse sin el balón Lo mismo Lo de Polo Moverse sin el balón En el área Tiene que saberse mucho Mover en el área Calcaterra Lo mismo que Ureña Calcaterra te puede Meter un paso En profundidad Tranquilmente También desmarque Moverse sin el balón El Tunche Rivera Que necesita Acá si no El Tunche Rivera Lo que necesita Creo yo Es un 9 Que sepa aguantar De espalda Para que él Agarre el balón O sea Lo peche Lo baja Y el Tunche Rivera Aparezca como segunda opción Un pivoteo Eso es creo que Lo que le cae bien Al Tunche Rivera Para que se den cuenta Que las características Cambian Y las necesidades Cambian con estas Entonces Acá ya vamos Por otro lado Valera Por ejemplo Valera A ver Valera Creo que le caería bien Un 9 con fútbol O sea Valera le caería bien Él será adelante Ir a O sea Un 9 que no lo estorbe Un 9 que Sepa Salir del área Pero también jugar Hacerlo jugar Creo que Valera Le caería bien Un 9 con fútbol Que lo pueda habilitar Algo como Verdardo Cuesta Germán Deni El mismo Hernán Barcos En su momento Creo que Valera Le caería bien Un 9 de ese estilo Para mí Para mí Flores no sé si va a continuar Es cierto como le digo Que A ver Es que lo del tema De Flores es complicado Hice un video Donde él comenta Que Querría Que esta sea su última temporada De la Uya Pero bueno Lo puedes ir a checar El video Está en el canal Y también Con todo lo que Está pasando Flores Pero si Flores se termina Quedando Que es posible También El juego de espalda También Porque Flores Tiene un gran remate Lo ideal sería Que le bajen el balón Para que Le quede el balón Para un remate Con la portería Al frente Pan Un gol de Flores De media distancia Como Los que más le gusta A Flores Así que Un buen juego De espalda A Flores Un 9 Con buen juego De espalda Le caería bien Cabanillas Yo creo que Cabanillas Le caería bien Dos cosas Primero Saber asociarse O sea Fútbol Que tenga fútbol Porque Cabanillas Es mucho de Tocar me voy Tocar me voy No juego así Asociado Un 9 Que salga Se pueda asociar Con Cabanillas Sería ideal Para él Pero También le cae Bien un 9 Como el Polo Pero la diferencia De Polo Que sus centros Son al ras Cabanillas Si mete centros Por arriba La diferencia Para mi Polo mete más centros Al ras Y Cabanillas Más centros Por arriba Entonces Cabanillas Le caería un 9 Que tenga buen salto Que tenga buen juego aéreo Principalmente buen salto Y buena técnica De cabeceo Creo que esa sería La característica principal Para Cabanillas Buen juego aéreo Murrugarra También fútbol Porque Murrugarra No tiene mucho fútbol Necesitaría alguien Que mientras el equipo Le tape más Esa limitación Que tiene Mejor Entonces un 9 Si tú pones A Murrugarra A Dorregarra O jugadores Que no tienen Tanto fútbol Se va a notar Más eso Murrugarra Es más de corte Su característica Principal Cortar Por lo que Un 9 Con fútbol También le cae bien O sea Estamos viendo Que se está Dos cosas más El tema De que se sepa Mover sin el balón Y un 9 Con fútbol O sea Estas cosas Creo que estamos Lo del juego aéreo Juego con espaldas También sería importante Pero creo que estas dos A mí en lo particular Me parece Características A tener más en cuenta Ancajima Ancajima es lo mismo Que Polo O que Cabanilla En todo caso Ancajima busca más El centro Perdón Por arriba Que Polo Más El centro raso No lo usa tanto Pero el centro Por arriba El gol de Valera A la Van Persie Algo así Así que Ancajima Necesita un jugador Otra vez Con buen juego aéreo Buen juego aéreo Un salto Un buen salto Un buen cabeceo Y Austucia también Que se sepa Mover en el área Creo que también Eso va Va muy O sea Para mí esto De saber Moverse en el área Me estoy dando cuenta Canalizando Que es una característica Que el 9 de la UC O si tiene que tener Y eso es lo que falló Con Dorregaray O sea Dorregaray no sabía Moverse en el área Dorregaray era un tipo Que estaba parado ahí Parado y esperando No sabía leer Las jugadas No sabía moverse En el área Cauterucho sabe Moverse en el área Por eso que Define un toque Porque él espera El error Es muy inteligente Para caminar El área Es muy inteligente Para eso Y Jairo Concha Bueno Jairo Concha Evidente Lo mismo que Alcaterra Desmarque O sea Jairo Concha También te pasa En profundidad Entonces también Moverse sin el balón Moverse sin el balón Es la característica Principal del 9 de la UC Que tiene que tener Moverse sin el balón Y el concepto De moverse sin el balón Despliega Pequeños conceptos Como Desmarques En el área Saber Moverse Muchos conceptos Que puede sacar De moverse Sin el balón No solamente Ofensivo También defensivo De manera Ofensiva Y defensiva Pero saber Moverse sin el balón Creo que es la característica Principal del 9 Del 25 de la UC Porque creo que es lo que más Le podría sacar Provecho A las características De sus compañeros O sea Es lo que más podría potenciar El equipo Por lo que estoy viendo Y también me gusta Esto ya es lo particular O sea Moverse sin el balón ¿No? Saber mover Saber caminar el área Pero también Saber leer a sus compañeros También es un tema De moverse De jugar sin el balón Sin el balón Perdón Y Pero también me gustaría Que tenga fútbol Es decir No me llama la atención Pero esto ya es personal Esto ya es personal Creo yo O sea Si veo que podría ayudar El equipo Por algunos jugadores Como Valera Murrugarra ¿No? Etcétera Pero ¿Por qué lo pongo Por encima de otros? ¿No? Yo en lo particular Creo que Es que la Ulla No puede fallar Y acá voy Porque creo que Que tenga fútbol Es importante Un Dorregaray No es bueno ¿Por qué? Porque Al margen de las características De sus compañeros La Ulla No puede fallar En el 9 Y si tú traes un 9 Como Dorregaray ¿No? Que es un Con los pies A ver Se mueve bien en el área El goleador Lo que tú quieras Pero No te da nada Con los pies ¿Qué pasa si este 9 No le va bien O tiene una sequía? No te aporta nada El hincha lo va a matar Porque no podemos fallar En el 9 Si no te aporta nada Que no sea gol El día que no meta gol Va a ser un 0 A la izquierda Entonces Si por ahí El 9 No funciona Pero si te da algo En el juego El hincha va a aguantar Un poco Porque va a ver Que hay Valera Es el caso Más reciente Para que vean Que nadie tenía nada En contra Con Dorregaray Sino que no aportaba nada ¿No? La gente No, que se han fijado Con Dorregaray No, no Mi hermano Dorregaray Era una rémora Lo que pasa es que Valera ahora Valera está fallando goles Sí Pero tú ves que Valera Te da un pase de cabeza Como el partido pasado Lucha toda O sea Trabajo sin el balón Con el balón O sea Le das el balón Valera no es el más virtuoso O sea A Valera Yo le he dicho el otro día No sé si Si lo dije o no Pero bueno Valera Del 1 al 10 Con los pies Internacionalmente Y nacionalmente Internacionalmente Le doy un 3-2 Hablando de Copa Libertadores 3-2 Pero nacionalmente Valera con los pies Es un 5-6 Yo creo que sí Obviamente Cuesta Fernan Barcos Algunos un 8-9 Valera mucho menos Un 5-6 Yo creo que un 5 está bien O sea Valera se defiende Con los pies ¿No? Entonces ¿Qué hace? Que cuando Valera Falla goles Pero El equipo gana Y él Contribuye Con una asistencia Con una buena jugada Haciendo fútbol ¿No? El hincha Al menos lo aguanta Lo aguanta O sea Sí lo critica ¿No? Pero El hincha Que ve fútbol Que interpreta Todo esto Más analítico Sabe que hay un aporte ahí Y ahí tú te quedas callado Y bueno Está aportando Falla goles Es grave Sí Por eso estamos haciendo este video De buscando el 9 Si no Estaríamos tranquilos con Valera Pero Hay un aporte Pero si tu 9 Es un regal Que no mete goles Y encima Con los pies Es nulo Entonces ¿Qué? Por eso considero Que debido a que No podemos fallar El 9 Tiene que ser bueno Con los pies Tiene que tener fútbol Porque Si de casualidad El 9 Que llega No te rinde Al menos Te va a rendir De una manera Que es Con los pies Va a jugar E incluso Probablemente Pueda ser hasta titular Porque está aportando ¿Me entiendes? Lo ideal es que tenga los dos Gol Y fútbol Pero bueno Esto es a veces Muy difícil de predecir ¿No? Así que Para mí Son las dos características principales Que sepa Jugar sin el balón ¿No? Y Que tenga fútbol Esas son Para mí Dos características Que debe tener Si o si El 9 De la O O una tercera Bueno Vamos a poner una tercera Ya Yo creo que A ver Yo creo que El juego aéreo Lo pongo por encima Del juego de espaldas ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí Tampoco creo que sea necesario Ser un super velocista ¿No? Un juego rapidísimo No creo que sea tan necesario Porque además La O No es que sea un equipo Tan contragolpeador Como Como se puede Pensar Pero creo que Para mí Que se sepa Mover sin el balón Fútbol Y que tenga Buen juego aéreo Son las tres características Que yo buscaría En la O Claro Que se sepa Mover sin el balón Es algo Un concepto muy amplio ¿No? O sea No estoy siendo tan selecto En este En todo caso Si busco algo más Más claro Podría ser Astucia ¿No? Inteligente No es inteligente No es Que sepa caminar el área ¿No? Eso ¿No? Eso es lo principal ¿No? Ya lo desmarque Eso Podría entrar en un segundo plano Pero para mí Que en el área Sepa moverse Es lo principal Y lo vuelvo a decir Repetitivamente Porque para mí El 9 De la U Si o si Tiene que tener eso Si o si Y fútbol ¿No? Ojalá que también Pueda tener juego aéreo Pero bueno Ustedes me pueden poner Qué características Creen que necesita Un centro delantero De la U O alguno va a decir No Que meta goles Bueno Algo básico ¿No? El 9 Tiene que tener Todos los delanteros Tienen que meter goles ¿No? Así que En fin Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuches Y me veas En una próxima oportunidad No te olvides de dejar Ese like Y de esa manera Sabes que me apoyas Así que Nos vemos ¡Gracias!